Sienten lo que siento yo, sienten soledad Se mueven en la quietud de la oscuridad Distantes, distintos de los humanos Jauría de los en libertad Pero hoy, somos lo que somos Mismo así, se no te sorprenda Si algunas veces, bajo la luna llena en las horas de pasión O sea, somos la verdad Tu verdad Tu verdad Tu verdad Libertad Libertad En otra reencarnación me viste sangrar Cuando vino el cazador Dispuesto a matar En otra reencarnación me viste ¿Y ahora qué? Somos lo que somos Solo sé Que no me sorprenden Que no me sorprenden Si algunas veces Bajo la luna llena en las horas de pasión O sea, somos la verdad Tu verdad Tu verdad Tu verdad Quien es la verdad Gracias.